hola soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa el otro día te prometí que te iba a enseñar a patinar tipo vintage este es súper fácil te va a encantar está bueno ya está patinada pero te voy a enseñar con qué vamos a trabajar primero que nada necesitamos una pintura color negra yo use estas comex que me acomodan mucho son pinturas este de agua y también vamos a usar una pintura color blanca igual de la misma marca como necesitamos dar unos toques de café yo no tenía de esta pero si tengo de esta que es sherwin williams también es vinil acrílica es lo ideal es usar obviamente la la misma marca de pinturas porque es más cómodo pero en esta ocasión yo ya las probé y no pasó nada después que más vamos a necesitar un platito para hacer las revolturas nuestra espátula para tomar la pintura aquí tenemos agua para hacer las mezclas y bueno pinceles yo aquí tengo mi caja de pinceles entonces este tiene que ser un pincel que sea duro eso es muy importante porque hay muchos tipos de pinceles pero en este caso necesitas que sea duro para que haga el dibujo de la de la trama de la de la madera puedes patinar prácticamente cualquier cosa estoy segura que recuerdas que este ya te lo enseñé y precisamente lo dejé así a propósito para que en este momento lo terminará bueno lo primero que vamos a hacer es poner un poco de pintura blanca un poco de pintura negra poquita y una narita de esta pintura porque este es muy fuerte café esto lo vamos a trabajar como si fuera un godet yo la verdad es que si es un plato de mi casa pero me funciona nada más después hay que lavarlo muy bien ok primero vamos a empezar con el blanco vamos a tomar muy 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 poquito agua esto es como chistoso porque si se trabaja con con muy poquito agua y nada más si te fijas estamos poniendo el agua en la pintura como muy delgada no estamos haciendo un buen trabajo de pintura por así decirlo y ahora con otro pincel para no revolver le vamos a meter las betas ni siquiera le estoy poniendo agua si se ve está muy muy seco y entonces lo único que vas a hacer es trazar estas rayitas así prácticamente ya estaría listo lo que pasa es que como yo estas bases las con las combiné con esta que era de madera si le puse unos toquecitos de café entonces igual muy 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 seco el pincel por favor y le vamos a meter los toquecitos para que asemeje madera ahora este lo dejamos muy clarito ahora vamos a hacer un ensayo y vamos a dejar este muy oscuro porque pues depende de lo que tú quieras decorar este tipo de decorado está muy muy de moda nosotros en los alamares lo estamos usando mucho y realmente como ves es súper súper fácil de hacer ahora te lo voy a enseñar en madera que prácticamente es lo mismo en esta tablita de madera te lo voy a compartir porque esta tablita es muy oscura y me pareció muy interesante enseñarte lo aquí lo que vamos a hacer es la vamos a poner muy muy deslavada la la pintura como muy mal hecha y fíjate qué padre se va prácticamente ya no ya no necesitas hacer nada es el vintage es esto como envejecido como como si fuera antiguo y pues lo único que vamos a hacer es trabajar lo antiguo trabajar lo moderno nada más le vamos a meter unos toques como si estuviera viejo se ve bien padre lo puedes hacer con un mueble lo puedes hacer con muchas cosas por ejemplo esta ya previamente ya la había yo pintado de blanco pero de un blanco como muy transparente y ahora nada más voy a hacer este rayado el mismo rayado que hicimos con la cerámica el mismo ahora con un poquito de negro igual no le tengas miedo tú dale total si no te gusta lo limpias lo vuelves a hacer lo vuelves a pintar pues ya estamos a poco no te quedan increíbles y mira la puedes dejar muy clarita que fue como lo hicimos ahorita o dejarla más oscura que se ve muy bien y pues creo que es todo si te gustó este vídeo ya sabes dinos que sí compártelos con todos tus amigos no dejes de añadirnos en el google plus y recuerda soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa